Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Sea y a esta hora le tengo toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera. Arrancó en Nueva York, Estados Unidos, la 70ª Asamblea General de la ONU, la guerra en Siria, la crisis de los refugiados y la lucha en contra del Estado Islámico fueron los temas que predominaron durante todo el día. Este lunes inició de manera oficial la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la participación de más de 160 jefes de Estado y de gobierno. La jornada estuvo centrada en la guerra en Siria y las crisis de refugiados en Europa, donde ya se contabilizan 60 millones de personas desplazadas. Durante su intervención, al inaugurar la sesión, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que la situación en Siria debería ser examinada por la Corte Penal Internacional. Afirmó que inocentes están pagando el precio de más bombas y del terrorismo. Posteriormente arrancó la pasarela de líderes con las intervenciones de los mandatarios de Estados Unidos, Rusia, China y Francia, cuatro de las potencias mundiales representadas en el Consejo de Seguridad. En su discurso, el presidente estadounidense, Barack Obama, dijo estar dispuesto a trabajar con Rusia e Irán para buscar una solución al conflicto sirio. Agregó que poner fin a la guerra civil de cuatro años significa que el presidente sirio Bashar al-Assad no puede quedarse en el poder. También Obama aprovechó la tribuna y envió un mensaje al Congreso estadounidense para levantar el embargo contra Cuba. Esto ante la mirada del presidente Raúl Castro, quien participa por primera vez en la cita anual de la ONU. Después fue el turno del presidente ruso Vladimir Putin, quien aseguró que el rechazo a cooperar con el gobierno sirio es un grave error. Además, el mandatario ruso pidió la creación de una coalición amplia para hacer frente a los yihadistas del Estado Islámico, argumento que fue bien visto por el presidente de Francia, François Hollande. Y por su parte, el líder chino Xi Jinping prometió un escuadrón de policía permanente formado por 8000 efectivos que se desplegarán en misiones de paz de la ONU. El presidente Enrique Peña Nieto también participó en la Asamblea General de la ONU y en su intervención el mandatario destacó diversos temas, entre ellos el del peligro de los nuevos populismos. Desde la máxima tribuna de la ONU, el presidente Enrique Peña Nieto alertó que frente a la creciente desigualdad en el mundo, la crisis económica que no cede y que provoca frustración social, los países están expuestos a la amenaza de los nuevos populismos que, surgidos de cualquier formación política, amenazan a las democracias y las sociedades en su conjunto. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. El siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones. Personajes que desafían los sistemas democráticos con tal de satisfacer ambiciones personales, es cierto, el mundo actual es complejo, incierto y distante, pero la división no es solución, advirtió. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, ante los que siembran odio y rencor, con el único fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. En el marco del 70 aniversario de la ONU, el primer mandatario mexicano señaló que, en esta segunda década del siglo XXI, no se deben repetir los errores que tanto dolor causaron al mundo en el pasado, rescatando los principios y valores que dieron origen a las Naciones Unidas, como son la paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, también alertó sobre quienes aprovechan el fenómeno mundial de la migración para posicionar agendas políticas. Estas condiciones se agravan cuando por ignorancia, mala fe, racismo o mero oportunismo político, los migrantes y sus hijos son estigmatizados y responsabilizados de las dificultades propias de los países de destino. Durante un mensaje de 15 minutos, Peña Nieto aseveró que México siempre ha abanderado las mayores causas mundiales y promueve la solución pacífica a las controversias, tales el respaldo al proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Congruentes con la nueva realidad geopolítica, reiteramos el llamado a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que se mantiene sobre Cuba desde 1962. En la misma sede de la ONU, el presidente Peña Nieto participó en la cumbre sobre operaciones de mantenimiento de la paz, donde anunció el envío de tropas mexicanas al Sahara Occidental, Haití y el Líbano antes de que concluya este año. Con esta determinación, mi país asume su responsabilidad global y pone al servicio de esta distinguida organización multilateral su experiencia en el ámbito de la asistencia humanitaria. Esta tarea forma parte de tres acciones que emprenderá el gobierno de México a un año de que anunciara aquí mismo su regreso a Misiones de Paz. Segunda acción, en 2016 se prevé relevar al personal desplegado con el objetivo de que puedan conformar un grupo altamente capacitado, entrenado bajo los más altos estándares internacionales y con amplia experiencia en el terreno. Finalmente, explicó Peña Nieto a sus homólogos de otros países presentes, como el de Estados Unidos, Colombia, Chile y Francia, entre otros, que en coordinación con la ONU y con base al plan diseñado por las Fuerzas Armadas Mexicanas, a partir de 2018, México contará con su propio centro de adiestramiento para el personal que será desplegado en las futuras operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Antes de regresar a México, el presidente Peña Nieto se reunió con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, con quien conversó sobre la agenda global en materia de medio ambiente y los efectos del cambio climático, informó Enrique Sánchez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.